Carmen, que no zafó, mirá que venía de una internación, venía de una cosa emocional fuerte, viste que contó, que estuvo al borde de la muerte, que se vio como caminando por el lado de la muerte, bueno contó toda su experiencia, llegó a estar en riesgo, vos te piensas que le importó algo al jurado del Masterchef, nada, es más, hace tres meses no venía, te estábamos esperando, mirá. Era una noche emocionante. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Agradezco estar viva y estar acá, con ustedes, Dios me libre. ¡Ay, Papa! ¡Argentino! Me emocioné. Me alegra que estés acá, te vas a divertir. Así que, bienvenida. Muy buena gente. Quería verte en estas cocinas. Sí, te dijo que sí. Espero que te vaya muy bien. El deseo de todos, que es la paz. ¡La Leona ha llegado! ¡La Leona ha llegado! Tener cuidado con el KIA, que a veces es duro. Pero me voy a divertirla. ¡Des infierro! Realmente, quiero hacer una pregunta desde que te vi. ¿Qué te salvó? ¿Qué? Que me salvó Federico, porque luché por él. ¿Qué está diciendo, señora? Luchaba por él, pedía salir adelante por él. Para que tuviese un respiro. Por mi hijo. Pero la emoción duró un suspiro. Maestros. Bien, Carmen. Bienvenida. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué le conté? Podría haber emplatado en un plato más grande. Entonces, justamente de esto, los platos sí pueden ser ricos. Es importante que sean ricos. Pero también tienes que tener este sello típico de este certamen, ¿no? Uh, se picó. Lo que te va a hacer avanzar es la combinación de todo. ¡Fáganme! Agarrate los pantalones. Sí. Hay cosas que están bien, otras que no. El tamaño del plato. Un plato tan abundante. Se acerca, no te ofendas, a lo vulgar. La carne te traicionó un poco. Que quedó entrecocida, pero no. ¿Qué le faltó? Con poco gusto, por lo tanto. ¡La puta que te espaleó! Tienes que ajustar. Carmen. Va a ser muy suave. Ella corrió la muchacha. Me fui y te dije, me pareció que tenés que cambiar el plato. Dije, que está lindo como está. Bueno. Bien. La carne está dura. La carne está dura. Y no contento con bailarle un malambo arriba del plato a la pobre Carmen, el jurado tampoco tuvo piedad a la hora de elegir a quién salvar. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Carmen. ¡Decilo! El delantal gris. Te paramos. Carmen, delantal gris. Por favor, Carmen, y a tu lugar. Vamos, Carmen, para el jueves, ¿eh? Que no hay lástima, no hay compasión. No. Podemos decir que fue una injusticia. Todos los demás participantes tuvieron 15 días de changui cuando recién arrancó el ciclo. Claro, un respiro para Carmen. Aparte, recién entraba ahí. Claro. Aparte, fue un giro inesperado, porque no te lo esperabas. Que de repente yo decía, bueno, la emoción va a venir como buena. No la mataron. Un giro inesperado. Es como el juego. Ahí estaba chequeando. Cuando la ve en el teclado, la ve larga está al lado de la ve corta. Y a veces pifías y escribís sin ver. No van a pensar que el que subtituló pensaba que vulgar se escribe con ve larga. ¡Vulgar! Un error en apuro. Un error en apuro a la tarde. Mire, estamos todos apurados. Después, después de escaparse. Un error en el tipeo. Un error en el tipeo. ¿A quién no le pasó? Como siempre pone vulgaria. Como siempre pone vulgaria y corregulia. Esto es como en el fútbol. ¿Qué? En el segundo tiempo cuesta a veces meterte en ritmo de partido. Sí. El tema es que ya es un reemplazo de Fedeval. No. Ella era la participante convocada que tuvo este programa. Bueno, pero está bien, pero se suma ahora y entonces tiene que entrar en ritmo. La que primero firmó y la que se anunció con bombos y platillos fue a Carmen. Igual, estuvieron bien porque no hicieron lo obvio. Lo obvio era que la perdonaran, que no sé qué. Lo que hicieron fue justamente buscar la salida que nadie se imaginaba, lo que nadie pensaba que iba a ocurrir. Además, la contra es que a él le falta, como dice en el training, pero a favor de que se pasó dos meses sin que la rajen porque no estaba. Claro. Entonces, sí. Pero es que no es un humor, es cierto. ¿Puedo portar algo? Bueno, está bien, perdido. Como si fuese tu programa, mira. No, hay que chequear el género de los barbijos. Walter sale como el payaso de ahí de abajo de la alcantarita. Me parece que es más gordito el algodón y sale muy opaco. ¿El color? Sí, con todo. Ahora se lo vamos... Mirá, acá tenemos un barbijo más... Escuchá, qué abre, a ver qué abre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, decí algo. Uno, dos, tres, probando aquí estoy. Vos sabés que no lo entendí nada. Pues, me gustaría dar a hacer el amor. Va de nuevo, va de nuevo. Ahora le cambiamos el barbijo a Walter que no se le entiende nada. Igual para lo que va a decir. Claro. No, mentira. No, no, era un chascarrillo, era un chascarrillo, Walter.